¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Tepelizelantev! Bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda The Thirds of the Kingdom. En esta ocasión vamos a continuar con el desarrollo de la misión principal, dirigiéndonos nuevamente a donde nos encontramos en este instante. Me refiero pues a lo que es la casa de Louis Berry. Aquí vamos a hablar con él para ver hacia qué lugar tenemos que dirigirnos el día de hoy y continuar con el desarrollo de la misión principal. Muy bien, luego de esa cinemática podremos ver que se ha actualizado nuestra misión con Paradero Desconocido. Tendremos que dirigirnos entonces a este lugar, al castillo de Hyrule, para continuar con el desarrollo de la historia. ¡Suscríbete al canal! Bien, luego de esa cinemática podremos ver pues que han ocurrido algunos eventos dentro del castillo y tendremos pues que entrar a solucionarlos. Y hoy ingresamos recibiremos un mensaje por parte de Tri que debemos ingresar al subterráneo para llegar a la ciudadela. Nos dirigiremos a este punto entonces para llevar a cabo eso. Si van hacia el lado derecho verán una pequeña cinemática con el general Deathstral que está salvando a los aldeanos. Les recomiendo aquí que también utilicen este personaje, Red Dead, para poder esquivar a los enemigos con su grito. Aquí les haremos un trampolín. Ingresamos entonces por el portal de Tri. Se dan cuenta ya estamos dentro de lo que viene a ser la ciudadela de Hyrule. Bien, hemos llegado entonces al vacío de la ciudadela de Hyrule. Aquí encontraremos algunos enemigos. Siempre usar nuestra tarántula para defendernos. Aquí habrán algunas casas pero no les recomiendo que entren en ninguna ya que no hay muchas recompensas interesantes. Como pueden observar. Vamos a ir a Tolerano. 7 barras de desmantequillas. Activen el portal. Una vez activado el portal. Si van por aquí no habrá nada. No hay camino al seguir. Vamos a cambiar aquí a nuestro amigo Squalonte para que se coma ese pez. Y hacia allá vamos a cambiar por nuestra habilidad del arco. El 5 fechazos lo tendrán destruido. Bien, subimos fácilmente con nuestra tarántula. Luego vamos por este lado. Acá habrán 5 rupias a recolectar. Subimos. Aquí les doy un consejo. Pueden cambiar de plano de cámara para que no se caigan. De este lado no hay nada. Y de la de acá tampoco. Ingresamos entonces. Llegamos al castillo de Hyrule y activamos de una al portal. Esta vendría a ser una pequeña mazmorra que tiene 3 pisos como pueden observar. Tendremos que bajar al subsuelo. Del otro lado supongo que esos jarrones también les harán materiales. Vamos a avanzar nomás. Y aquí sí tendremos que hacer uso de nuestros... No, no puedo contraer el, ok. Quizás Wolfos pueda. No, es indestructible. Vamos a pasar de él. No creo que sea relevante vencerlo. Veamos qué hay por el lado derecho. Esta es la habitación de Zelda. Y lastimosamente aquí no hay nada. Vamos hacia arriba. Encontramos al rey de Hyrule y nos han indicado pues que tenemos que encontrar la forma de salvarlo. Era muy irónico que no supieran esa respuesta siempre en todos los juegos de Zelda, lo digo. Hay que mover el trono del rey para encontrar un pasadizo secreto. Activamos este portal. Seguimos bajando. Bien chicos, hemos llegado hacia otra habitación. Aquí habrán bastantes guardias que intentarán capturarlos. Usen bastante sigilo y la cama elástica que les servirá para moverse rápido por el escenario. Así llegaremos hasta este punto. Usaremos nuestra araña para cruzar hacia arriba. Y acá nuevamente la cama elástica para subir a este punto y tener mejor rango de visión y cobertura sobre estos dos guardias. Aquí moverán esto con X rápidamente. Aquí podremos volver a usar nuestra tarántula para subir por aquí. Y para que este guardia se despiste vamos a usar nuestra habilidad de Jarrón. Y que se mueva de ese lugar. Así tendremos acceso hacia la otra habitación. Ya hemos llegado, ya sé dónde estamos. Y aquí sí, necesitar otra vez nuestra araña para subir. No, no me deja. Aquí entonces pondré una de estas camas elásticas. Y con eso rebotaré para llegar al otro lado, ok? Bien, una pequeña cinemática haciendo énfasis a ese personaje que vimos al inicio de la aventura. Examinamos este diario. Muy bien, no hice nada interesante. Bien, ya hemos llegado al final. Activen este portal de teletransporte. Bajamos. Muy bien, aquí sí va a estar algo complicado. No sé si este personaje me ayuda a derrotarlos. Vamos a intentarlo. Muy bien, conseguimos una mejora ahí. Ya tenemos al ferrus de nivel 2. No sé si podremos hacerle frente a esos personajes de arriba. Lo elegimos. Siempre intentar caerle por la espalda. Regresa. Y continuamos. Muy bien. Bajamos. Bajamos. Aquí hay un cofre. Hay una piedra monstruosa aquí. Bien. Vamos a ver qué hay en estos dos cofres. Muy buen mucho. Tres calabazas. Y cinco... Néctal floral. Eso sí sirve. No hay nada más ahí. Ni para qué derrotar a ese enemigo. Hay una antorcha. Primero acabar con ese murciélago. Guay. No, no lo va a hacer guay bien. Vamos haciendo algo más rápido. Por aquí deben estar nuestros murciélagos. Bien, Kiss. Qué manco esos murciélagos. Necesitamos encender todas estas antorchas. Bien. Aquí vamos a usar la habilidad de nuestro amigo de fuego. Sol flamígero. Lo convocamos. Lo lanzamos y prendemos. Lo agarramos y prendemos. Lo resguardamos. Y ahora lo que vamos a hacer para prender ese candelabro que está bien lejos es mantener presionado Y. Así lanzaremos a nuestro Sol flamígero a través de las rejas. Nuevamente lo agarraremos ahí con X. Bueno, no fue necesario. Ya él solito prendió el candelabro. Y para el lado de acá haremos lo mismo. Pero desde esta perspectiva. Listo, espero que haya quedado muy claro. Avanzamos a la siguiente habitación. Y tendrá mucho cuidado porque esto tiene un timing y los puede hacer caer de las plataformas. Bien, aquí usaremos nuestro amigo Plata Puff para llegar al otro lado. Tenemos dos opciones para seguir. La derecha. Cambiamos a nuestro cañón de aire. Vemos que hay un cofre escondido. Lo sacamos con X. Abrimos. Y al fin tenemos el mapa del castillo de Hyrule. Se dan cuenta es bastante extenso. Pero ya nos falta muy poco por recorrer. Solo la parte final del subterráneo 2. Avanzamos hacia arriba. Y aquí vamos a tener que hacer uso de Plata Puff para que cae con ellos. Muy bien. Vamos a tener que construir un puente con las camas. Y ahí se habremos cruzado. Activamos el portal de acá. Vamos a ir por el pasaje izquierdo. Convocamos a nuestro amigo Tarántula para que nos olvide contra este sujeto. Y ya se fue al drenaje. Vamos a ver si Esquadonte lo puede hacer mejor. No, no fue efectivo. Otra vez Tarántula acá arriba. Ahí hay otro más. Esperemos que no sea necesario pelear con él. No fue necesario. Bajamos. A las profundidades del mar. Esquadonte, encárgate de ese sujeto. Muy bien. Esquadonte, encárgate de ese sujeto. Abrimos el cofre. Conseguimos 20 rupias. Se dan cuenta, esto es un laberinto. Pero hay que bajar hasta acá para conseguir ese cofre. Y de ahí volver a subir. Sí. Aunque creo que es por el lado de acá, sí. Es por el lado de acá. Vamos primero por el cofre. Esquadonte, acá, Balot. Y hemos llegado al cofre. 100 rupias. ¡Qué estupendo! De ahí en esta habitación no hay nada más que en verdad valga la pena. Bien, seguimos subiendo. Nuevamente estamos en otra habitación que parece que tendremos que hacer uso de nuestro sigilo. Como pueden ver, aquí hay un cofre en el centro, así que vamos a intentar conseguirlo. Cruzamos hasta este lado. Esperamos que pase el guardia de arriba. Y vamos por las espaldas. Hay un switch que está allá, que debemos activar para que aparezca el cofre. Aquí usaremos nuestra habilidad de Plata Puff. Aplastado el switch, podremos regresar nuevamente. Hacia el otro lado. Con esto tendremos nuestra disposición. La llave pequeña. Bien, no me hizo nada esa guardia. Ahora solo te queda subir hacia el otro lado. Listo. Ya hemos conseguido la llave. También ya vimos que podíamos haber entrado por aquí y hacer lo mismo. Era otra opción. Nos toca avanzar por el lado derecho. Podemos teletransportarnos. O simplemente caminar por aquí. Vamos hacia el lado derecho. Bien. Primer enemigo derrotado. Hay dos puertas que necesitamos abrir. Esta creo que se abre al derrotar a ese escarabajo. No. Debe de ser entonces por otro lado. Igual movamos estas rocas por si acaso. No hay nada. No hay nada. Muy bien. Bajemos. Continuamos. No podemos seguir por ahí. Ok. Usamos nuestra habilidad de... La tarántula con hilo. No. 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 Ya vamos creando un camino poco a poco con él. Subimos. Nos agarramos. Estamos ya del otro lado. En esta habitación no hay nada más de valor. Subimos. Bien. Imaginad que venía batalla. Y aquí sí tendremos que hacer uso de nuestro Ferrus. Y nuestra espada también para ayudarlo. Me alcanzó a pegar. Me alcanzó a pegar. Una batalla no tan complicada Pero sí, no esperaba que me golpeara Guarda comangual conseguido Vamos a descansar Bien amigos, luego de haber descansado Vamos a continuar Y me he dado cuenta que hay un cofre que está pendiente Que es el de esta habitación Para llegar a él usaremos la habilidad de nuestro pez Pez bomba Lo convocamos, lo cogemos Y lo lanzamos Y bien Ahí tendrán abierta esa apertura Para entrar simplemente usen la cama elástica Suben Y aquí dentro habrá un cofre con 50 rupias Salimos de aquí Los otjarrones no habían nada de utilidad La verdad Y nos preparamos para ir por el jefe final Ooooooooh Bien chicos La pelea contra jefe empieza Utilizarán a su habilidad de tarántula Y también les recomiendo Tener el cántaro gerudo Ponen el cántaro Y lo usan como arma Colocan a la araña Para que también haga algo de DPS Tener el cántaro Tener el cántaro Bien A Spiderman lo logró Vamos a la segunda fase Y aquí solo usaremos a Spiderman Pegaremos como Sword Fighter Comenzará aquí a lanzar unos Funcialagos de fuego Esquívenlos Para llenar su medidor de Energium Sword Fighter ¡Gracias! 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 Creo que falta una más uf! ¡Gracias! Uh... casita me pega Tenés manera de aguantar Bien, no sé quién le pegó el golpe ahí, Spider o Link, o Zelda, mejor dicho. Aquí solo usaremos a Spider nuevamente. Y aquí tendrán que esquivar esta bola de energía. Solo le podrán pegar lanzándole flechas. No es justo que justo me apareció donde yo iba. Eso fue un bug de programación ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien. Quizás dos ronditas más y ya llegamos al final. Vale Bien, Spider El último golpe se lo dio a él Aquí viene la fase final Eres el mejor, Spider Aquí viene lo mismo Solo que es más rápido todavía Aún las cosas Me quesí de energía ahorita Y no está lanzando Los moncialados Los moncialados Uy, qué cama ropa me lo puso Me quedé sin Nerium Uy, casi no me ha dejado caminar Spider No das eso, amigo Y Ganon ha sido derrotado Solo un golpe me dio Y eso fue por culpa de ese mismo Ganon Que se apareció justo donde estaba caminando Wow Excelente batalla, chicos Excelente batalla Bien, regresamos al exterior Bien, amigos Después de esa genial cinemática Qué genial verlo Al Link que todavía sigue con vida Vamos a acabar la misión hablando con el Rey Y ahí creo que este episodio ya se acabaría Paradero desconocido Misión completada Y bueno, pues aquí empieza unas nuevas misiones Enfocadas en las brechas de las diosas Pero eso ya lo veremos en otra misión Junto con el rescate de Link Que eso ya lo veremos más adelante Con otros episodios que vienen a continuación Bien, mientras tanto pues Debo decir que Zelda ha cambiado de atuendo No lo podemos apreciar de forma más cercana Pero también puedes equiparte la anterior Si es que no estás conforme con este nuevo look Sin nada más que agregar, chicos Espero que este video les haya sido de utilidad Cualquier comentario, duda, sugerencia No olvides en dejarlo aquí abajo en los comentarios Y apóyanos con tu like Que sin duda alguna así nos apoyas y nos motivas Para seguir continuando con mucho más contenido de este juego Y muchos más del universo de Nintendo Me despido y espero verlos en un próximo video Con mucho más Aquí en Palizalan TV Tu canal de juegos ¡Gracias!